Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo tras reaccionar a su gol, festejé como cristiano. Bien dicen que toda acción conlleva una reacción, como ocurrió con Carlos Acevedo tras marcar el gol del empate de cabezazo para Santos ante Pumas. El estadio La Corregidora fue una verdadera sucursal del manicomio luego de la hazaña hecha por el guardameta de los visitantes quien festejó al estilo cristiano Ronaldo. Ahí festejé como cristiano. Mira, ahí va, ahí va mira, a ver si lograban, y sí, dijo Carlos mientras miraba la repetición junto a Hugo Rodríguez, defensa central del cuadro lagunero. El video de la reacción en los vestidores fue publicado por la misma cuenta de Santos y causó sensación entre los aficionados laguneros. Santos Laguna es cuarto de la general con 26 puntos logrados con 8 ganados, 2 empates y 4 perdidos. A la espera del partido pendiente de la jornada 5 ante el líder Las Águilas de la América que se llevará acabaron este miércoles a las 21 horas desde la cancha del Estadio Azteca. Tigres UANL aparece en el quinto puesto con 24, Toluca FC es sexto con 25 puntos y Chivas recortó distancia para estar en el séptimo escalón con 22 puntos. Por otro lado, Santiago Muñoz podría regresar a Santos Laguna, toda vez que el Newcastle de la Premier League de Inglaterra habría decidido no hacer válida la opción a compra del joven delantero. El nacido en El Paso, Texas, llegó al equipo inglés a mediados del año 2021 a cedido a préstamo por un año y medio con la ilusión de hacerse de un lugar en una de las mejores guías del mundo. Sin embargo, a un año de su arribo la situación luce bastante complicada. De acuerdo al columnista francotirador de Diario Récord, Santiago no sería adquirido por el conjunto de la Urracas, pues no los habría convencido de pagar por sus servicios. Y es que, si bien Santiago tuvo algunos momentos buenos con el Newcastle, el delantero de 20 años habría ido perdiendo protagonismo en el equipo juvenil, por lo que su estancia por el club finalizaría en diciembre del presente año. Cabe recordar que, Muñoz sí debutó con el primer equipo del Newcastle en un amistoso frente al Athletic de Bilbao. Sin embargo, ahora todo indica que el delantero no seguirá escribiendo esta historia con el club. De no cerrarse la venta de Muñoz, el jugador tendrá que volver a la comarca lagunera para reportar con Santos, equipo que para dejarlo salir a préstamo lo convenció de extender su contrato, ya que, si lo cedía sin renovar, podría haberse ido gratis el pasado 31 de junio. El regreso de Santiago no garantiza que vaya a vestir la playera de Santos, pues debido a su insistencia por jugar en Europa, el jugador quizá podría arreglar al menos un traspaso al Sporting de Gijón, equipo que pertenece a Orleji Sports. Cabe recordar que hace un año, Santiago forzó su salida de Santos para tratar de ir a Europa, por lo que ahora su representante podría continuar buscando nuevas ofertas en el viejo continente.